...y trataba siempre de estar al lado del trabajador. Todos sabemos, y acá lo han dicho muchas veces, que la dictadura militar a quienes persiguió en primer lugar fueron a los trabajadores. Ustedes saben que hay más de 5.000 delegados detenidos desaparecidos y que la abrumadora mayoría de los detenidos desaparecidos eran trabajadores, porque la dictadura militar a lo que vino fue a destruir el modelo sindical, vino a destruir el mercado interno, vino a destruir la industria nacional y por lo tanto la persecución a los trabajadores, ni bien llegó a un golpe militar, fue tremenda. En esa oportunidad, Mauricio, en el año 76, tiene una reunión en Colombia con su congregación, los hermanos del Evangelio, y ahí le dicen que se quede en Colombia porque las cosas se estaban poniendo muy pesadas y cualquier cura que estuviera vinculada a los trabajadores, que estuviera vinculada a los pobres, y más como él, que trabajaba, además con los representantes, que se involucraba en la actividad criminal, era muy probable que fuera bonita. Mauricio entendía las razones, pero él creía y sentía que tenía que estar al lado de sus compañeros, que en esos momentos oscuros, que en esos momentos tan duros, él como cristiano no podía dejar de estar al lado de sus compañeros. Y fue y volvió a la Argentina. Y el 14 de junio del 77, en Margarino, Cervantes y Terreno, mientras estaba trabajando, allí lo secuestraron, llegaron en un foro blanco, tres personas, lo subieron al auto y nunca más se lo vieron. Es muy importante que el Día de los Barrenderos se conmemore en homenaje a Mauricio, porque de alguna manera refleja los valores cristianos y los valores de dignidad que este gremio, que esta familia camionera hace tantos años, que tiene bien alto. Bien alto. Y aparte está muy a tono también con las cosas que Francisco quiere que vuelva a redescubrir el cristianismo, que es su opción por los pobres, que es su compromiso concreto con los excluidos, con los explotados, con los trabajadores. Y en esto, tampoco para Francisco es un tema teórico y por eso, en vez de vivir en el Palacio Apostólico, vive muy humildemente en un cuartito de Santa Marta y por eso almuerza con los mozos y los cocineros y por eso es un hermano más entre los hermanos. Y quienes humildemente lo seguimos y tenemos privilegio de conocerlo, nos podemos menos que tratar humildemente a la distancia de invitarlo. Y por eso yo como legislador vivo con el salario de un director de escuela, todos me vienen a llegar a la foto de estar tanada de siempre y devuelvo la mayoría de ese dinero porque no nos corresponde, porque la pobreza no es un tema intelectual, la pobreza es un tema que hay que vivirlo y hay que estar al lado de los compañeros, como está Pablo todas las mañanas, cada vez que hay en conflicto, o como estaba Hugo cuando preside el sindicato y lo que fue de alguna manera la larga resistencia de la historia de la CGT que está llena de compañeros que sentían concretamente que el compromiso con los pobres, el compromiso con los excluidos, la forma de ser cristiano, la forma de ser peronista era al lado del movimiento obrero, sufriendo, padeciendo y luchando junto a él. Compañeras, compañeros, queremos sumarnos y hacernos nuestros también a este día de este cura, Mauricio Silva. que además de haber sido un trabajador, tuvo la desgracia como muchos argentinos de desaparecer en tiempos de la dictadura. Por eso que a partir de este momento también lo hacemos nuestro este día y lo vamos a incorporar a comer en comodidad del trabajador barrendero. Y también aprovechando este momento tan especial queremos señalar, como se dijo la compañera al principio, a un chico joven, a un chico joven que también, como muchos de ustedes, realizó la tarea de recolección del residuo. Este compañero, como miles de compañeros más, salen a la noche a trabajar para que al otro día la ciudad esté limpia como corresponde. y lo hemos dicho en más de una oportunidad. Mientras algunos se divierten, mientras algunos disfrutan, hay hombres y mujeres también que están trabajando para que la ciudad, para el otro día esté limpia. y a veces dicen desprecios de cómo puede ser un recolector, un basurero que gane tanto cuando un médico recogerá la mera. Y son los que quieren emparejar para abajo. Nosotros no decimos que el médico no tiene que ganar más. Sí decimos que el trabajador recoleccionado tiene que ganar ese salario porque lo dignifica de acuerdo a la tarea que realiza. Yo quería tener todo esto para hacer mención a un chico joven 33 años. Cinco hijos. Massimiliano Roberto Acuña. Me emociona mucho hablar de esto porque es un dolor tremendo el que sentimos los hombres que tenemos responsabilidades. Todo es ser humano. Pero en particular un chico joven que estaba trabajando por alguien que venía algunos dicen que venía borracho otros dicen que venía de asaltar a alguien pero no se sabe bien que lo que pasó en la justicia tampoco nos dijo cuál había sido el motivo que había producido el accidente. Un accidente que le cortó las piernas a nuestro compañero a Massimiliano que lo tenemos en el presente. Justamente en homenaje a este compañero que tiene la fortaleza de seguir luchando y en homenaje a muchos otros compañeros que también sufrieron un accidente y en algunos casos de la costa de la vida también. Entonces en homenaje a todos ellos y a este compañero retero que lo considero como un mismo vamos a declarar el 22 el día del accidente el 22 de marzo el día del transporte de la recolección de la recolección. Quería hacer otra mención teniendo en cuenta que es un momento tan trascendente del que estamos tratando y esto tiene que ver con algo que me tocó muy cerca a mí que lo viví de muy cerca durante muchos años y que sé que lo viven muchos compañeros mucha familia muchos hombres y mujeres tiene que ver con los chicos o las personas con capacidad diferente. Yo conozco si bien como es la crianza de una criatura con capacidad diferente con problemas de conducta como que gira ya no se ve. Yo lo conozco o yo lo viví durante 30 y pico de años hasta que mi hijo Emiliano Dios se lo llevó seguramente por el necesitado porque todos los chicos que tienen ese problema son angelitas no hacen mal a nadie. Y lo que duele lo que molesta y no podemos despejar va a tener en exigencia la tamaña decisión que ha tomado el gobierno de quitar el subsidio a las personas con capacidad diferente. Es una aberración es tremendo yo no quiero exagerar pero esto es como los crímenes de la humanidad teniendo en cuenta lo que estamos aquí llevando adelante haber recordado a un trabajador barrendero a un cura como fue el cura Mauricio Silva y haber de alguna manera decretado como retención gremial que en homenaje a la fortaleza de nuestro querido compañero masimiliano Roberto Acuña por el accidente que sufrió haber determinado el día 22 de marzo va a ser el día del recolector de residuos también decirle señor presidente tengo un poco de sentido común tengo un poco de corazón pongas en lugar de las familias que tienen la necesidad de tener una ayuda para poder seguir adelante con el problema físico psíquico que puede tener una persona con capacidad de diferencia que puede tener que tener que tener